En lo alto de los mástiles y dentro de mi corazón Estás bandera querida, bandera de la ilusión Brilla, brilla mi bandera, brilla, brilla sin cesar Tus colores en la cima representan libertad Con un corazón de oro y dos franjas como el mar El blanco de la pureza, mi bandera siempre está Ilusión de argentinos, ilusión de su creador Manuel Belgrano, admiramos tu grandeza y tu valor Brilla, brilla mi bandera, brilla, brilla sin cesar Tus colores en la cima representan libertad Representa libertad Me tienen que escuchar ¡Vilmen! Tenemos que empezar todo de nuevo Todo de nuevo ¡Vamos! 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 Soldados de la Patria Juremos vencer al enemigo interior y exterior Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo, ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y dentro de mi corazón estás bandera querida, bandera de la ilusión.